Mientras su ex esposo habla de su nueva historia de amor, Bazán confirma que actualmente hay alguien que está conquistando su corazón Irina Baeva y Gabriel Soto ha posado por primera vez juntos y ha sido para la revista Hola, en su edición mexicana. La pareja ha dado su versión de la historia de amor que ahora protagonizan en la vida real, la cual, según rumores pudo haber empezado cuando ambos compartieron créditos en la telenovela, vino el amor, de Televisa, para ese entonces el actor estaba casado con Geraldine Bazán, quien es también la madre de sus hijas, Elisa Marí Soto y Alexa Miranda Soto. Según la publicación la pareja se mostró cómplice en todo momento y ambos afirmaron que de una historia se tienen muchas versiones, pero que sólo los involucrados sabían la verdad detrás de todo lo que se dice. El actor ha compartido, también, la portada de la revista y ha escrito junto a ella la palabra amor, en mayúsculas. Irina ha hecho lo mismo y junto a esta escribió, amor, heart. Geraldine por su parte ha compartido a través de su canal de YouTube un nuevo vídeo el cual tituló, El amor, existe, como toda una afirmación. Así que de momento, mientras su ex esposo habla de su nueva historia de amor, Bazán confirma que actualmente hay alguien que está conquistando su corazón. Muchos rumores apuntan al apuesto actor argentino, Santiago Ramundo. Punto. Demi Rose desató la pasión con un conjunto de lencería rojo entre ligeros, hilos y transparencias Janet García, la chica del clima, altera los sentidos con su minifalda negra en el programa hoy de Televisa.